Cuando yo diga Cerveo todo el mundo con la mano arriba, con la mano arriba, ey, subiendo a todos los envidiosos o a las caras que me envidian, a todos los que me envidian, si tu estas demasiado caliente seré como el agarrillo, Cogele, cogele, cuéntate que mi nombre es Cerveu, es el más duro de la liga El más duro, el más duro de la liga Here we go, 1, 2, 3, 4, 5, 6 In the fast lane, room, estamos en LA Metiéndole heavy, tú estamos ready, stop, go Control steady, whoa, whoa, dale, go get it, get to the bomb, go Todos estamos en una arena guerrero, luchando pa' ser el mejor del mundo entero Subiendo adrenalina, machete en la mano, watch out, leo, nigga Cortando cabezas, cuerpo en el aire, gelatina Cabrón, tirándole bolas como el obrón Comelón, la boca sangrada como un tampón Chiquitón, usted más chiquito que un esplocón Cabrón, la gente sabe que ese peor es el mejor Cabrón, tirándole bolas como el obrón Comelón, la boca sangrada como un tampón Chiquitón, usted más chiquito que un esplocón Cabrón, qué, 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 qué Cuando yo diga este veo todo el mundo con la mano arriba Con la mano arriba, escupiendo a todos los envidiosos a las caras que me envían, a todos los que me envían, yeah. Yo estaré más caliente, seré como la gatilla. Boyly, boyly. Acuérdate que mi nombre es Cerveu, es el más duro de la liga. Mano, mano arriba, eh, eh. Dame una C, dame una E, dame una R, dame una B, dame una E, dame una U. Termina con S, con Q, eh, eh, eh. Hacer el Q, ready, set, go. Da el tiempo para perder cómo. Dame una C, dame una E, dame una R, dame una B, dame una E, dame una U. Termina con S, con Q, eh, eh. Hacer el Q, Q, ready, set, go. Da el tiempo para perder, ah. Vámonos, vámonos, rápido, rápido. Muévelo, muévelo, dale, go, go, go. Greenlight, go, go. Spilling through tiempo. Flash como relámpago, tiktok tempo. Vámonos, vámonos, rápido, rápido. Muévelo, muévelo, dale, go, go, go. Greenlight, go, go. Spilling through tiempo. Flash como relámpago, tiktok tempo. Cuando yo diga cerveo, todo el mundo con la mano arriba. Con la gay, gay, gay. Con la mano arriba, eh. Escupiendo a todos los envidiosos. A la cara que me envidian. A todos los que me envidian, eh. Mi flota demasiado caliente, aceré como el agua tibia. Boiling, boiling. Acuérdate que mi nombre es cerveo, ser más duro de la liga. Hey, de la liga, eh. Cuando yo diga cerveo, todo el mundo con la mano gay. Hey, con la mano arriba, eh. Escupiendo a todos los envidiosos. A la cara que me queque. Pa, pa. A que me envidian, eh. Mi flota de macho caliente, aceré como el agua tibia. Cómo, cómo, qué. Hey. Acuérdate que mi nombre es cerveo, ser más duro de la liga. Hey, como dice. Hey, hey. Hey, hey.